¡Gracias! 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 Primer grado de primaria, acompañado de su tutora, la profesora Amanda Emperatriz Pelés Moreno, Realizando un pequeño compartir Promoción 1971 Sexto grave primario Editora Paula Picón Reunión de confraternidad entre los docentes 1968 Compartir entre los docentes Berta Rivas, Mary Menacho Irma Sequera Reina Larcón Verónica Montedoro Paula Picón Consuelo Picón Y Laura Bermúdez Qué bonito Ah, esos son los chicos de tercero Mandándole al Perú Eso fue el año pasado Día del Maestro, 1999 Jorge Castañeda José Tobar Juan Alcalde Raúl Salas Y el colegio La luna es el primero Tercer puesto el año pasado En Handball Chiclayo 2013 Equipo de Fremistas Alcolumano En 1945 Tenemos a Efraín Palomino Jorge Castañeda Juan Alcalde Gilmer Gómez Gustavo López Monsensu Yamag César Rubio Diciéndolo por la profesora Nelly Ramírez La banda del colegio Año 2000 Ya unos uniformes Acá Que tenemos Qué chévere Qué bonito recuerdo Nos recuerdos Mesaje 3 1992 Primera Comunión 1984 Día del Maestro 1986 Tenemos a la profesora Irma Sequer Y la hermana María Celebrando el Día del Maestro Entrega de computadoras En el año 1997 Homenaje a la Madre Sofía Quien venía de Chile en 1987 ¡Gracias!